La chimbita a saber dónde están Que peleen la nalguita como chinchan Se sientan en la silla del huracán Viper, viper, no confíe en na', ey Hoy estos verdes son de botega Me llega a la casa, puedo hacer mi entrega Carolina, Tati y Marcela Toda boutique, toda marguiela Uy, todas caen, domino Hoy es viernes, van pa'l club They are shiny, no tienen show Son ellas las que hacen el gol, ey No hacen fila para el VIP Todos los tacos, las tenis de Louis V Ellas llegaron, son negras en SUV Todas caras, diamantes, anillos rubí, ey Todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otra flow, exótica Miami Todos los gatos buscando la mami Todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otra flow, exótica Miami Todos los gatos buscando la mami Todas las babies llegan al party Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Y ojalá que ese cabrón te pague el esmalte Yo no te deseo el esmalte Yo no te deseo el mal pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños Y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree El resto de la gente Quizás soy masoquito Solo tengo mala suerte Le pido adiós A ver si contigo me ayudas No pienso llamarte Te aclaro la duda Yo quiero ser libre Igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro Te hiciste la muda Querías atención Y yo te puse en el centro Querías mi corazón Y te lo puse en descuento Me pediste el 50 Y yo te di 100% Me pediste un reloj Y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando Que tu mensaje llegara Me comí otro culo Pero pensando en tu cara Quédate con la culpa Y también con la ropa cara Y recuerda que la traición Con traición se paga Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Ay, suérico Ay, suérico Ay, suérico Ay, suérico Quiero decir Yo le doy mi loli pop 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 Si me vuelve loco se chupa pop 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 Se moja y yo voy a adicionar Pa' tu novia una pistola que se bla 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 Que ella doy si yo le doy mi loli pop Pa' que ella le de chupa pop 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 Se moja y yo ya bajo le suena What the fuck Pa' tu novia una pistola que se bla 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 Yo se lo metí, bitché Leí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Leí tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Tú no te pensé en mí y te empiezo a mover Yo cierro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y to' los pantichones Si yo le doy mi lalipop, pap, pap, pap Me vuelve loco, se chupa, pap, pap, pap Se moja y yo voy a adicionar Pa' tu nubes y una pistola que se bla, bla, bla Ella decía y yo le doy mi lalipop Pa' que ella le chupa, pap, pap Se moja y soy abajo le suena Pa' tu nubes y una pistola que se bla, 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 bla Yo se lo metí, piche Leí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvillo como siete leches Es que se lo metí, piche Leí tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvillo como siete leches Las envidiosas tuas mordidas la critican Y ella no tira puya y como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplique Le doy bomb pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo pereli hue puta se cremodelo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillo en cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Pan y el En Dominican Republic On mi body Piña colara en mangen En Chile Relax Pa' la República Dominicana Pa' to' los tigres en la gran manzana Pa' los bodys con los domiquetos somos panas Nemos en la bucana con la mamá Juana Come on Everybody go to the discota Jirio All that check Yeah, yeah Trés de la mañana Me llamó Me dice que tiene ganas De tener sexo y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vibras con las nalgas para Y las manos cruzas que parezca un arresto Ese toto me hizo un inocente Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Ay, esto es Sin Le Dawn No modèle A ti ninguna te puede frontear Porque nunca la deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste, te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cel Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Shorty, la nota explota Yo no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte A bailar hasta donde llegaba Shorty, fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba Shorty, si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos Calentamos más que un julio Yeah El Rao Rao Alejandro Cantiverio Dímelo que no Dímelo Nino Hey Dígala 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 F$%& Sous Hey Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, atenta a la jugá Que yo quiero como antiguo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy paddy, gata, tú estás olí Mándame tu gima, veloz, cabecita y arrimo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa, nena, yo lo noto Porque conmigo la baby esta noche la paso, cabrón Gata pone solo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mami Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Te lo dejate llevar, te lo dejate llevar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy paddy, gata, tú estás olí Mándame tu gima, veloz, cabecita y arrimo de TikTok Maldito, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote Calentándote, encima hiniéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Todo ya comprando, lo gusta es mamita querer Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo estoy apolando Está sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá bajo enlojarte Toda la parte Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy paddy, gata, tú estás olí Mándame tu gima, lo que deseas Maldito, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor, vamos a dando Y es lo más que sous산itor failure Ay, como vosotros no me encantan YChar me voy a arrasar Me dejas que llegue para pararleUC El que estás conmigo no se va a pasar naah Tú y yola serena Pol la Avenida y el mar Digo que lo vivo contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da un olvido de disfrutar de ça la us top Trum, trum, trum Trum, trum, trum Trum, trum Trum Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al polo royal lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al polo royal lo engaña Te lo meto en la cabaña En la nave o en la suite Eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandida Dale, ponte en 40 que te voy a llamar más de trip Perreando en la discoteca, la baby la conocí En Madrid, le dimos corte maldito Mami, tú estás pa' mí Como yo estoy pa' ti Le gusta chingar el link Es el fury en Madejine Directo de Medellín Me llanté los Luis Pudín Pa' llantarle todo el kit Se lo metí y queda high De corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberli can ride Se lo metí y queda high De corte pelo light Sabe todo lo que es fine Me la tiro con la vista pa' la goberli can ride Entre todo ritmo la vista pa'l mar Ella es una diable de quinta normal Que ese booty, mami, eso es fenomenal Baby, toma belco si quieres mamar hasta en el baño Y yo le voy a darle, dale, dale, dale por detrás Ay ma, eso es la intimidad Y yo te voy a darte, darte, darte por detrás Si, 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 si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña Te, 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 te lo meto en la cabaña Te, 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 te viene como champaña Escuchándome se baña Al pololo ya lo engaña 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 Chala, dime hasta cuándo Te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendamos Quieres que la vean brillando Pa' ti canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana Pa' mi chiquita es la única La revuelta fumando marihuana Y no detengo mi música Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Cojones que fui adaptando En el distrito bacaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Quieres que estoy en la mira Solo sé no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y ese tosito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana Pa' mi chiquita es la única Te arrojamos la fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme mujer ya no lloró Lo único que pienso es en dineral Pichazo déjame saló En serio me gusta la pistola Llego con trilo mami de oro Subí pa' la foto a la guitarra Jajaja Ahora te quieren dejar de nomás Jaja El Murcielo mami Ando Millones contando Con las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los que le envidiándose Están las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé no lo sé Solo sé que ando, 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 ando Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea hongo No rea por ti Tú sabes que yo cargo la pistola Dile que siga su camino y que no te joda Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú Se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Hoy te recojo donde mismo te recojo todos los días Tú serás de otro pero también eres mía Al principio que tuviese novio era bobería Porque no la quería Pero ahora quiero verla todos los días Cada vez que te veo con el bobo ese me cabrona tanto Que no soporto que te beses hoy te quiero pa mi sola Voy a bajar con la pistola un 38 en la cintura Que me llega hasta la bola Mándale un mensaje de esto de parte Carlos 3 porque te gusta capotear Mientras me fumo un 3 porque me gusta natural así Si la teta hecha que me tienes bien bellaco Pero yo te tengo arrecha Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sesgo amigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy tú te vas a llevar conmigo Aunque yo me busco el mío Si no me hice tú o sea conmigo yo Ahora el dueño de tu corazón soy yo Mami esta noche seguro que yo te rapto En el día aquí de la disco quiere contacto Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sesgo amigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea un gonorea por ti Tú sabes que yo cargo la pistola Dile que siga su camino y que no te joda Hoy nos vamos a entrarle a tiro Porque tú te vas conmigo se lo dices Tú se lo digo yo La hora en que te lo metas y soy yo La hora en que te lo metas y soy yo Un perneo con Wolfman Chris Jedi De gay Desde Ponce, Puerto Rico Hasta Medellín en la casa Se les quiere gratis Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el vez, montate Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero, sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que Baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así Recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así Recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco Y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que como enamorado Ella fuma Ella fuma Ella fuma Mi diablita chiquita Pero picosa Le canta cuando el pantalón Me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novia Y no se comporta Me dice tranqui que la relación Está rota Este cuerpo Chocan y chocan Se juntan las bocas Lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que Baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Bebimos par de botellas Y aún así Recuerda que lo hicimos ayer 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 Y te muevas Muy bien Muy bien Ese infierno El dolor El chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena Y de caga bonita Le pone música Y solita se excita Toda la fiesta Nunca se limita Un par de amigas Completa la cuadrilla Pero su mamá Sabes me mamás Le caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bumbia que fuga Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena creo que te llamas Quinto esta mañana Que nos apague la llama En el AMG Escuchando redas y cristal Quemando veneno Que me trae volando ma' Besito a la Barbie Pa' que baile pegao Ojitos chinitos Como poque de Taiwán Como poque de Taiwán Es a pusimela como Cuando yo quiera ma' mimi work Desafáñate Lo que lo empapate De de mi cuerpo mojato Usted sabe nervios comtate Que lo que es mi bebe Menemece bebe Las estrellas en el techo Y hasta el mar se fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hay una religión, WP y el Young es el Green Mix Orito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una maña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante, nena travieso, pero ese tú le hagan ese culo eso I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completa que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora, un cuerpo que es candela y que te quema, quema Yo le saqué una maña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema Síorderos cuello I love you, vamo'no pa' tu noo Y cuando tú prendas sekile, ese neño es un bambú, quítate mi menú Mama si te de culpa que me lo pone bien duro pegada contra el muro Pájalos e' Partners sin disimular qué ganes tú en ese culo Tú sabes, Basil soils tú yo, que soy el número uno Cierra los ojos, girl, sienta el amor y piensa en el dueño de ese toto Ojito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le sací una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Chiquitico, mirada que enamora Chiquitico, mirada que enamora Chiquitico, mirada que enamora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!